¡Hola! Bienvenidos a un nuevo podcast de Las Comadrejas. Estoy muy feliz. Demasiado. Siento que hoy nos vamos a reír bastante porque vamos a estar diciendo cosas... Se le olvidó. Cosas que no tienen sentido. Mira, tú también te trabaste. Cosas que no tienen sentido pero nos incomodan o nos dan vergüenza. Así es, que son bastantes. Yo, la verdad, tengo muchísimas en mente. Además, también anoté unas para que no se me olvidaran porque son cosas media random, ¿eh? Sí, yo tengo unas muy chistosas, bueno, que espero ser comprendida de verdad o si no. Sí, yo creo que sí. ¿Voy a ser la única rara? No, no, no. Ah, yo tengo una. Es que hoy me incomoda, no sé por qué, que ando en la calle ahí con mis amigos o lo que sea y se me desabrocha la mujer, yo tengo que abrocharme la... ¡Me incomoda mucho abrocharme la mujer! ¡Me da vergüenza! En público. Ajá, en público. Porque me tengo que agachar. A mí eso, fíjate que no. ¡No! Me da vergüenza cuando yo voy caminando y hay alguien atrás de mí y yo me freno en seco a amarrarme la agujeta y la otra persona me hace ¡ay! No, o sea, a mí de cualquier forma para abrocharme la agujeta no sé por qué me genera incomodidad. De verdad. A mí como que me da vergüenza, yo creo que me vean comer sola. O sea, por ejemplo, te voy a contar, ayer hubo invitados aquí en el depa, ¿no? Y yo estaba comiendo solita, o sea, yo estaba comiendo. Entonces como que llegan los invitados, como ¡ay! ¿Quieren comer? ¿Gustan algo? Y ellos, no, no, gracias. Entonces yo sola comiendo es como que me da vergüenza. Sí, se ha invitado si me da cosita que me vean comer. Sí, sí. Como que, o sea, como que siento que me veo lángara. Y más si no aceptan ellos como también comida, porque bueno, que uno ya no se siente tan mal si ya está comiendo con otro. ¿Sabes qué también me da vergüenza? Agarrar la comida que las otras personas traen para compartir. Sí. Me da vergüenza. Me da mucha incomodidad, porque no sé en qué momento agarras, porque si dicen agarren, pero siento que es necesario que esa persona que la traje. Que me obligue a que agarre. Que esa persona que la trajo, tiene que agarrar primero y luego todo. No sé por qué. O que te diga, agarra, agarra. O sea, ya que te lo dé aquí, porque si lo ponen en medio, es que eso nos pasó ayer, por eso estamos diciendo. Me dio vergüenza. Es que lo pasó ayer y yo quería pepinos. Y yo estaba, agarro un pepino, no me venía muy lángara, no. Y yo, y ella dijo, agarren. Y ahora yo no agarraba, porque dámela. Sí, no. Y hablando de comida, también comer espagueti me da mucha vergüenza. Comer fideos da mucha vergüenza. Bueno, no, vergüenza, incomodidad. Sí, incomodidad. Incomodidad, es que tienes que hacer. Sí, no, y luego. Un día fuimos a la plaza y claro, o sea, fuimos a, estábamos comiendo porque estábamos ahí en la plaza y teníamos hambre y ya era tarde. Y dijimos, ¿sabes qué comer aquí? Entonces llegamos a un lugar de esos donde venden comidita china, ¿te acuerdas? Y que compramos la pasta y con el pollito y todo eso. Y nos sentamos en una mesita. Nosotras estábamos en público. Y es bien incómodo cuando te reconocen y estás comiendo. Pero es el incómodo del triple cuando te reconoces y estás comiendo fideos. Exacto. O sea, y me acuerdo que yo estaba, yo no me había dado cuenta. Natalia estaba de espalda. Y me nací. Sí, entonces yo estaba comiendo y nada más le hago así y volteo justo enfrente y me estaban grabando. O sea, tenían el celular así y yo. Y les decía, hoy sí. Sí, ya el hecho de que te graban un poquito escondidas cuando estás comiendo causan comodidad. Ahora comiendo espagueti o pasta. Digo, es que tienes que usar así. Sí. Y luego, si no agarra bien el celular, sí, no manches. O cortarlo así y le dicen, ajá, o no sé, hacer malabares con el mendigo espagueti que te estén grabando. No, no, no. O que me vean. Simplemente que hay que estar comiendo. Uy, imagínate estar en una cita y que te comas el espagueti. O sea, yo la verdad creo que no ir a comer espagueti. Es que imagínate estar así. Sí. Los dos. Y a mí me causa mucha incomodidad. No sé si a los demás también. Yo creo que sí. Correr. El hecho de correr con mochila más. Pero con mochila sin mochila y me causa mucha incomodidad que me vean correr. Sí, que me vean correr, sí. O sea, yo nunca corro frente a alguien porque vean mucha cosa. A menos que de verdad tengo que hacerlo. Pero si no, lo evito. A mí, fíjate que no me... O sea, sí me da un poquito de vergüenza. No incomodidad. Vergüenza que me vean correr, pero no tanto. Lo que sí me da vergüenza. O sea, es cuando... Cuando yo... Vas a pasar la calle. Ajá. Y como que el carro no te ve, entonces da un frenón y tú te haces como... ¿Eso? ¿Eso? No, manches. Están a punto de atropellar y así te da incomodidad. Me da vergüenza. Te van a matar y tú dices, perdón. Pero me da vergüenza. Eso me da vergüenza. No. O también andar en bici me da vergüenza. O sea, que me vean andando en bici me da vergüenza. Yo no puedo decir nada porque no sé andar en bici, así que... No quiero andar en bici. Pero el hecho de correr... Ay, no. No solo correr, ¡caminar! No sé por qué. Que me vean parada. Me da vergüenza. Es que camina, por ejemplo, en medio de los pasillos de la escuela a mí me da mucha incomodidad. Porque tienes que pasar en medio de todos los pasillos y que me... Y a uno dice, camino raro, camino bien, camino fresón o no, camino fresón. Camino medio cholón o no, cholón. O sea, tú dices, ¿cómo camino? Y se te olvida caminar. A mí también me da vergüenza cuando me ven parada y sin hacer nada. O sea, esperando en la fila, a mí esperar en la fila me da mucha. O sea, me da mucha incomodidad estar para la fila, así. Por lo menos agarrando algo no me incomoda, pero estar así. ¿Sabes qué otra cosa? Es rarísima porque es como normal, pero me da vergüenza que los vecinos me vean salir de mi casa. ¡Uy, yo sí! Me da vergüenza. O hasta llegar de entrar o salir de la casa que me vean me da mucha incomodidad. Y más si vengo de compra. Ajá, más si llevas tu mandado, no. Sí, eso me da, me da un poco de vergüenza. Uy, sí, a mí me da incomodidad verlos a ellos. ¿Sabes qué a mí me da vergüenza? Cuando estoy en una tienda de ropa y estoy eligiendo ropa. Me da vergüenza. ¿Quién pido? No, no, yo pensé que ibas a decir de que cuando uno va a los probadores y trae el bonchonón de blusas y playeras, eso me da mucha vergüenza y me da mucha más incomodidad cuando salgo con nada más una prenda porque las demás no me quedaron. Que entras, o sea, que entras con 20, eso me pasó ayer. Entras con 20 prendas, te las mides todas, no te gusta nada y te dicen, ¿te llevas algo? Y tú, no, no. Y te lo das todas las 20 prendas que te lleven mentir. Eso da mucha más incomodidad, pero el hecho de nada más llevarte un montón de ropa a la bici me da incomodidad. O también, igual, en una plaza, en una tienda de ropa, cuando vas a pasar por el detector de que si te robas algo. Esa cosa, porque yo voy así como testa de que yo no me he robado nada, pero no, porque a veces pita sin, o sea, sin, así. O sea, yo no robo nada y me pita y yo, maldito, yo maldito, boquina. Pero me causa, yo voy así como de que tal vez me lea el cuerpo y yo paso esto. Como si fuera un detector de mentiras, ¿no? Exactamente. También me da vergüenza usar cachucha y lentes. Yo no, o sea, yo lentes. Lentes no sé por qué me incomoda, porque siento que, no sé. Es que usar cachucha es como, o sea, cachucha me duele la cabeza. No me incomoda tantísimo, pero me da vergüenza que me vean usar cachucha porque yo nunca uso cachucha. Gorra. Yo, lentes, a mí nunca me veo lentes. Muchos no le dicen, muchos no le dicen cachucha, eh. Bueno, gorra, gorra. A mí me causa, no sé por qué incomodidad, no vergüenza, incomodidad. Cuando se vaya bien me tengo que cargar un paraguas. No sé por qué. El paraguas me causa, así como que voy caminando en la calle y el paraguas no sé qué. Es el paraguas que me causa el sentimiento de incomodidad. Ahí estoy. El paraguas tú. ¿Sí o no? O sea, tú, tú sí. A mí no. El paraguas no me da incomodidad. Lo que me da incomodidad es que me vean arreglada. ¡Eso! Me da vergüenza que me vean arreglada. O sea, que me vean maquillada. No sé si me entiendan. O sea, si no sé si no se entiendan. Es raro. Tipo, sales con unas personas y no sé por qué. Cuando me veo y siento que me veo muy arreglada, me desarreglo porque me siento incómoda que me vean muy arreglada. Entonces me tengo que desarreglar. Como que van a decir, ay, esta qué ridícula porque me viene tan arreglada. Así me siento. Y más, nosotros vivimos en un ranchito, la neta. Sí, vivimos en un ranchito. Entonces, arreglarte y sí es como de que... Entonces yo me tengo que desarreglar. Y luego más porque la gente, o sea, yo creo que también nos pasa más porque yo la verdad no me arreglo mucho. Me arreglo cuando voy a salir, sí, claro. Pero salgo una vez cada mil años. Entonces es como cuando salgo me da vergüenza porque... Que me vean arreglada porque nunca soy arreglada. Ajá, porque nunca soy arreglada pero porque te dicen, ay, qué guapa. Como si nunca te bañaras, o sea. Sí, yo siempre estoy guapa, siempre arreglada, sí, yo siempre me baño. O sea, qué necesidad decirme eso. Y si yo sí me... O sea, yo me veo al espejo y digo, no creo que sí venga muy arreglada. Y me tengo que desarreglar, te lo juro. Me arreglo como me desarreglo para salir de la casa. Se me está viniendo más a la cabeza. Porque, ¿sabes? Me da vergüenza cuando estoy con personas que a lo mejor no conozco tanto y les gano en un juego. Me da vergüenza. Porque como que siento que van a decir, ¿esa se cree? No, 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 no. A mí me da incomodidad yo enseñarles mi juego. Se los enseño y luego me ganen. O sea, eso me causa... Bueno, pero... Una cosa que yo quería mencionar es cuando... No sé, uno va de vacaciones o igual rentan una piscinita. Pero me da mucha incomodidad entrar, salir o nadar en la alberca. Sí. O sea, cualquiera... Cualquier cosa en la alberca me da mucha cosa. En el mar es peor porque, o sea, como que... En el mar es peor porque, ¿qué has de cuenta? En la alberca, claro. O sea, está la alberca y tú te sales de una. Ajá. Pero en el mar, si te vas a lo profundo, vas caminando y poco a poco te vas... Vas chueco. Ni siquiera vas a ir hechito como en las películas, vas así. No, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, está el mar, ¿no? Ajá. Y yo sí soy de las que se va lo hondo. O sea, que me llega como aquí el agua. Ajá. Entonces yo me quedo ahí y ya me voy a salir. Entonces voy nadando hacia allá pues para salirme. Y la arena pues va subiendo, obviamente. O sea, el agua va bajando. Y pues cada vez hay más arena. Entonces al final ya terminas caminando como cangrejo. Y ya te paras de una y sales así. O sea, eso me da vergüenza. Y sales arenoso. O sea, sales lleno de arena. Con arena en el calzón. No manches. O sea, hay pañalón. Parece que te hiciste algo allá adentro. Te lo juro. A mí me causa mucha incomodidad. Hasta el hecho de entrar a la piscina también porque como que me vean entrando. ¿Sabes qué me incomoda? Yo siempre tengo que saltar de una. ¿No ven? Nadie está viendo. Me eché un clavadote así de que... Y ahorita que estábamos hablando de albercas y playa. Me recordé a un hotel. Me da vergüenza agarrar comida del buffet. Eso me da vergüenza. Y dejar... ¿Vergüenza o incomodidad? A mí incomodidad. Las dos cosas. Como que la gente te juzga. Siento que me juzgan por lo que me sirvo. No, yo más bien no. O sea, más bien como que me estreso porque no sé qué agarrar. Y me veo como tonta ahí de que... Que doy miles de vueltas al buffet para ver qué agarro. Eso me causa incomodidad. Sí, también eso me causa incomodidad. O... Es que nos estamos saltando mucho a diferentes temas. Creo que se me van ocurriendo. Sí. Usar guaraches. Me da vergüenza. O sea, no me gusta que me vean los pies. Guaraches, chanclas, lo que sea. O sea, chanclas. Ay, sí, es que las chanclas... Mira, por eso uso calcetines con chanclas. Ay, eso está peor. Que te vean el calcetín con la chanclas, eso está peor. Yo sé tiene calcetín con chanclas, no sé. Yo no, porque luego se me entierra la uña. Porque como se estira todo el calcetín por la cosita esa. No se me entierra la fea uña. Tú te traes un problema de la uña. Yo no se me entierra nada. No, con tu uña en cacahuasca. Bueno, a ver. Cuando estoy en el cine, no sé por qué me incomoda un poco comer palomitas. Porque... O sea, cuando está todo en silencio. Ajá. Porque siento que suena mi boca. O estoy en una película y suena mi boquita y yo no escucho nada. O acá siento que me están como escuchando. Sí, me pasa. Yo tengo que masticar lento, así bonito. Tengo que masticar bonito para... Y del cine, también me da vergüenza cuando vas tarde a la película y tienes que subir las escaleritas una por una, por una, por una, por una. No sé por qué me causa mucha incomodidad subir las escaleras. Pues es que ya están todos ahí. O sea, ya está toda la gente y te ven todos. Todos te voltean a ver. O sea, no hay manera de que no te voltean a ver porque vas subiendo. Exacto. Y peor la situación cuando tu asiento está justo en medio de toda la fila. O sea, tienes que pasar entre todas esas personas ahí mostrándoles tu trasero. O si te volteas del otro lado, tu trasero toca con las cabezas de los otros. Pues tampoco está chido. Y luego, para el colmo, les tira las palomitas. No manches, me ha pasado. Es que en serio. O también... A mí nunca se me ha tirado las palomitas. Ay, se me ocurrió una horita. También cuando estás en el semáforo, o sea, como que llegas al semáforo y tú te quedas ahí, ¿no? Así. Y voltea. Y justo al lado hay un señor viéndote. O sea, como que... ¡Uy! ¡Un señor! Como que te estás viendo en el espejo, en el caso. Ajá. Te estás maquillando, lo que sea. Te estás sacando una pestaña del ojo y volteas. Están viendo así. Sí, pero eso solo me pasa si es un señor. Señor, hombre, señor, con bigote. Solo me pasa... O sea, ok. Específica, con bigote, pelos y pelos. O de esos que van en los camiones, que llevan como, no sé, camión del pan o lo que se llaman, camioncitos, pues que surten las tienditas. Esos son los que más vergüenza me dan porque llevan el brazo afuera y con la ventana abajo. Entonces, andan así. A mí lo que me causa vergüenza es la que me acordaste de como estar observándonos. Ajá. Me causa mucha incomodidad hablar con una persona de frente. O sea, de frente hablo que mi cabeza justo esté viendo a la de frente. Derecho, así. Porque yo tengo la necesidad, porque siento que no me veo bien así, o sea, siento que me veo rara si estoy hablándote así, entonces tengo que hacer esto. Entonces, tengo que voltear un poco mi cabeza hacia un lado y como ladearla. Entonces, alguien me está hablando y yo, ay, gusta. Porque no puedo, no puedo estar así, tengo que estar así, o así, o a... Pero si tengo que... Es que no, no puedo. A mí eso que te no me da tanta vergüenza. Es que hablarte como de frente así que te vean todo, o sea, no... A mí me da vergüenza cuando estás hablando con alguien y esa persona como que te ve mucho a la cara, o sea, yo cuando hablo con alguien normalmente o le veo los ojos o le veo la boca, como sea, cualquiera de esas dos, pero hay personas que están así, o sea, te están viéndote las orejas, la ceja, la frente, la nariz, ¿qué te pasa, oye? Por eso uno lade a la cabeza. Me causa seguridad, o sea, yo así, ¿qué tanto me ve? ¿Por qué me ve tanto? Así me siento yo. A ver, caso en comodidad, hablar o practicar a veces inglés. Ah, sí. Obvio. Sí. O sea, ¿quién no? Sí, pero creo que eso ya es como... Más de que no sabía. Bueno, pero ahorita que me acordé de la escuela, el hecho de prender... El proyector. El proyector. El proyector. El proyector, es que... Es que ¿por qué te piden eso? Primero tienes que pararte tu silla, que cosa que también me incomoda pararme de mi silla. Pararme de mi silla me da vergüenza. Es que imagínense, uno se para y a veces pues tienes mucho tiempo sentado, o sea, te puede pegar la falda, las piernas, o el sudo, lo que sea, o se te mete ahí entre la rayita. Entonces dices, no, yo muevo. ¿Qué oso? Y luego, cuando te subes a la silla para prender el proyector, o sea, ¿por qué nos piden eso, eh? ¿Eh? O sea, como por... O sea, profe, usted está más alto que yo, ¿por qué no se para usted en la silla y prende el proyector? ¿Quién quiere prender el proyector? ¿Nosotras o usted? ¿Usted? ¿Yo ni quiero ir a la escuela? Me damos falda y qué incomodidad. Y yo creo que si estás entusiasmada. Entonces, déjame ver aquí cuál más tengo. Cuando mi abuelita me chulea, me da mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque mi abuelita, déjame te platico una experiencia que tuve. Una, déjame te platico. Una anécdota. Yo siempre decido de usar ropa floja, irme muy cómoda, en especial cuando voy con mi familia, porque a mí me da lo mismo, ¿sabes? Es que sí, la familia, o sea, ¿quién se va arreglada? Entonces, ese día yo fui a la casa de mi abuelita, pero yo venía de otro lugar, entonces yo estaba bien arregladita. Uy, tu avergúnta. O sea, yo te llevaba una faldita, creo, llevaba así. Ahí volvemos a la incomodidad de estar arreglada. Exacto, entonces yo iba arreglada, y llego, y mi abuelita me dice, ay, mi hijita, milagro que te cambiaste, milagro que te... Y yo, ¿ah, güey? Pero mi abuelita lo dijo como un cumplido, según ella. Ajá, bueno, lo dijo como de que, Dios bendito, se arregló la muchacha. Te ves más bonita, así peinadita, me acuerdo que me dijo que es peinada. Otra cosa que me da vergüenza es que me vean peinada, o con chongo. Eso me da mucha vergüenza. Con chongo me da mucha incomodidad. O sea, evito tener chongos, o a menos que esté con una persona muy de confianza, porque siento que no... O chongos flojos. Porque, por ejemplo, si yo me hago un chongo así, y lo hago así, no me da vergüenza. Pero si yo me hago un chongo aplastado, así del amido de burro, sí me da vergüenza. No, a mí cualquier forma, o sea, un poquito, por ejemplo, la única parte donde sufro eso del chongo es en el ejercicio. Y me siento bien estresada porque tengo un chongo, o sea, pues sí me lo tengo que me dio y yo estoy así, para que no se me venga toda la cara, pero me siento tan incómoda. Qué cosa que yo no sé cómo le hacen las que nadan, porque ellos se ponen una plasta de gel o no sé qué, de miel. Me causa mucha incomodidad. De hecho, nunca he usado, los gorros de nadar y los goggles, los goggles, nunca los he utilizado en mi vida. Así es que los goggles se tiran la cara así. Y más el gorro, pareces a... O sea, yo no puedo, o sea, me duele las cabezas. Pero es pescado, no manches. De verdad, nunca lo he utilizado. Voy a la playa, de verdad, ni goggles ni nada. Voy a una alberca y abro así los ojos, no me importa. Que se vean todos los colores. Pues mira, veo muy bien. Y la falda, el brogui. Veo muy bien, así. Yo, ahorita que dije pez, se me miró la mente otro animal. Un perro. Me da vergüenza. Cuando vas a una casa ajena, y el perro te huele la cola, o sea, te andas pateando todas, o sea, no te bañas. Oye, yo no soy, yo no somos de la misma raza, mi amigo. Y sabes que es todavía más incómodo que el dueño trate de arreglarlo y diga, de seguro tienes perritos, así. Eso es incomodísimo. Ajá. Y el perro sigue ahí, es como... O sea, no somos de la misma raza, perro, de verdad, de verdad. Ya sé. O cuando el perro quiere jugar, y se te sube tus patotas así en ti. Y todos están viendo cómo te está atacando y tú. Y tú, ay, sí, sí, sí. Ay, yo estoy para allá. Y ellos, ay, sí, es muy juguetón. Y todos están viendo así. O sea, eso lo pasa cuando son perros grandes. O son perros chiquitos que se son... Catrocitos, catrocitos. El mío, sí, de que gordo no es así, pero cuando hay invitados... Ay, gordo sí es así, eh. No, 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 por eso, por eso era. O sea, gordo no es así, pero cuando llegan invitados, no sé por qué le dan fan de treparse a todos. O sea... O Gary, mi perro, aquí un maquil le metió la lengua a la boca. ¡Mi mamá! ¡Gary le metió la lengua! Es que Gary... No me hacen esos casos. Gary es muy besucón. Entonces, hace cuenta que... Es un beso francés. Ay, qué asco. Se subió al sillón corriendo, porque mi perro es como... Tiene mucha hiperactividad. Entonces, le gusta mucho jugar y todo. Y que va y vámonos una lamida. Me causa incomodidad esto. Cuando voy, no sé, no sé. Yo hice muchas cosas en el día, ¿no? Yo hice varios mandaditos, yo hice varias cositas. Y luego me encuentro a mis amigos, ¿no? Me dicen... O cualquier persona, familia o lo que sea, me dicen... No, más amigos. De... Te vi. Ay, la producción, no se distrae. A ver... ¡Cállate! Me aude escupir al piso. Oigan, estamos en un podcast de ustedes estrellándose. A ver... Estábamos en que cuando... Me aude, oigan, escupí. ¡Cállate! Y me hizo en el podcast. Es cuando estamos en la calle y alguien... Y tú hiciste varias cosas y te encuentras a tus amigos y te dicen... Te vi. ¡Me incomoda! Porque tú piensas en todas las cosas que tú hiciste. Es como estabas de fodonga. Si te agarraste su moco o no. Que si te rascaste es un poquito el trasero. O sea, no sé, algo. El trasero. ¡Algo! Y tú piensas en todos esos momentos que dijiste... ¿En qué momento me vio? O sea, pensar en eso me causa mucha incomodidad que me digan Te vi. Y luego le digo, ¿dónde? ¡No! O sea, los dos te dicen... ¡Ah! Y no... ¡Ah! O sea, necesito detalles. Justo en qué momento me viste para quedarme tranquila y poder dormir tranquila. ¿Sabes qué más me da vergüenza? ¿Qué te da vergüenza? Que me vean mis uñas de los pies pintadas. ¡También a mí! O sea, pintaditas. Es que no sé por qué... No sé por qué me da costa que si me las vean pintaditas y arregladas. Es como estaba arreglada. Pero de los pies. Pero de los pies. O sea, como que dicen... ¡Esta señora! ¿Por qué se pintan las... O sea, no sé. Creo que eso es más bien inseguridades, ¿no? No sé. Es que... Pues yo no lo llamo vergüenza. Yo lo llamo incomodidad. Bueno, sí. Bueno, no lo incomoda. Déjame ver qué más tengo. Rascarme. Me incomoda. Que me vean rascarme. O sea, cuando lo hago así... ¿Por qué? Porque... No sé. O sea, simplemente como que van a decir... Esto tiene... Ay, me da... Pulgas. O sea, no. ¡Qué pedido! A mí me causa mucha incomodidad. Cuando me tengo... O sea, cuando me tengo que reír. Me dan ganas de reírme después de haber comido un bocado. O sea, yo no me puedo reír. Yo tengo que hacer... Es que si me río y tengo algo en los dientes, yo voy a estar así... Pues sí. No, no, no. Entonces yo estoy... O sea, me quiero aguantar y estoy... También me da vergüenza. Eso me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? Que se te haga una burbuja en la garganta. O sea, como se te salen los gallos. Así de que... Oye, ¿sabes? Así es. Pero también dijiste que cantara. Me da mucha vergüenza. O también... ¿Qué más me da vergüenza? Cuando alguien... Yo sé que me da vergüenza. Sí. Cuando esto es normal con una persona... Y como que empiezan a cantar... Pero que andan de juego. Así de que... You belong with me. Pero está esa persona que... Que se lo toma en serio. Que se lo toma en serio. O sea, bueno. Que se tome en serio y le dice... You belong with me. O sea, así como que... Me da vergüenza. Yo digo que sean ellos. No, no por eso. Sino porque siento... Porque luego... Te voltean a ver así como para ver si te diste cuenta. Ah, ¿de qué? Y es como... ¡Date cuenta! ¡Estás hermoso! O sea, esto sí me causa incomodidad. Que me vean de que... Eso me causa incomodidad. Para que le digas... Uf. Para que le des un cumplido. Hermoso. Ay, no sé por qué me causa inseguridad. Bueno, no. Inseguridad. ¡Incomodidad! No. Incomodidad. Cuando voy a la tiendita. Es señor que ya... Ay, ahí andamos, ¿no? Como que siempre nos ve. En la tiendita a la esquina. Pero nada más ve que carga un montón de cochinadas. Yo te dejé unas papas, una maraducha, unas galletas. Esos... Ay, esos 50 metros. Pero es pura cochinada. Sí, uy. Ya sé. Ay, no manches. También. Creo que la incomodidad que más me da es cuando te dan un regalo y ellos esperan que te guste muchísimo, pero a ti no te gusta. O te gusta, pero es como algo X. Yo tengo... Y que tienes que fingir que... Gracias. A mí no sé por qué me incomoda. Me incomodan mucho. O sea, yo no puedo. ¿Qué hundo con los de arriba? Bueno. Me causa mucha incomodidad hacer llamadas. Llamar a alguien me causa... Eso mismo. Me incomoda. De verdad, yo no soy de llamadas. A mi mamá sí es mucho. Y nada más llego a hablar de llamadas con las amigas de mi mamá, porque son muchas llamadas. Se llama costumbre. Pero llamar a un amigo mío o amiga, yo no puedo. Es como necesito colgar, de verdad. No puedo llamarte de esos que sean personas. Me pasa, me pasa. Chama, no sé qué. Sí. A mí me da vergüenza cuando estamos... O sea, que tú acompañas a alguien a comprar ropa y esa persona se mete a los probadores y está como probándose su ropa y tarda años. Y tú tienes que estar ahí esperando afuera así. Sin saber qué hacer. Sí, así. O cuando tú estás en los probadores y necesitas la opinión de otra persona para que vea tu ropa y tú sales así. Y tú estarás afuera. Y todo el mundo te queda viendo porque tú sales a buscar a la persona. Justo, justo. Sí, sí. La verdad, esas dos versiones me causan mucha incomodidad. También justo cuando uno está en la escuela y ocupa ya la papelería. Y no sé por qué me causa inseguridad. ¿Inseguridad? No. ¡Incomodidad! ¡Incomodidad! Que el señor de la papelería me conozca. O sea, no sé. No sé. No sé. No vea porque luego... ¡Ay, no! Es que Jimena y yo tenemos al señor de la papelería que le hemos encargado de todo. Ese señor, háganme cuenta. Ese señor lleva años en la misma papelería. Es un señor peloncito, si no se está viendo. Señor, de verdad, es que nos ha visto imprimir y hacer trabajos muy raros. Lo peor de todo es que ese señor es como, no tiene expresión facial. O sea, como que... Sí. O sea, está así. Y nada más ve lo que vas a imprimir. Y él... Van a ser cinco pesos. Vas a imprimir esto. Y yo... Sí. Así. Y el otro día, yo me acuerdo que no sé qué... Ah, sí. Estaba haciendo mi vision board. Que es esa cosa donde pones como todas las metas que quieres cumplir a final de año. Sueños, sí. Ajá, sueños, metas, bla, bla, bla. Y entonces, yo imprimí, hice un Photoshop de una fotito donde literalmente me estaba alabando a mí misma. Y yo la imprimí. Y el señor se me la vio y me dijo, esto es tuyo, con mi carota ahí. Y yo... Digo, con el mismo señor yo tuve que grabar un video ahí llenándole de fotos del cuarto de Jimena de su carota. Esa... Yo tuve que imprimir mil fotos de la carota de Jimena. Y el señor nada más veía cómo salían copias de la carota de Jimena. No manches, qué vergüenza. Y yo voy al día siguiente. Hola, señor. ¿Verdad? Ajá. No manches. Es que vamos con el mismo señor. Y así han sido varios videos que encargamos, la verdad, cosillas, que... Luego, he imprimido a Jungkook, no sé. Te juro, señor, no somos raras, te lo juro. Sí. Somos cuerdas, somos normales. ¿Sabes qué también me incomoda? Cuando la gente, cuando me conoce, y que después con el tiempo se vuelven mis amigos, al principio siempre me dicen, ¿qué ibas a ser creída? Y no sé qué decir. Es como... Yo también... No, bueno, no, a mí no me causa. Es como... Me incomoda porque es como, ¿en serio tienen esa versión en mí? O sea, ¿en serio creen eso de mí? O sea, yo no. Y lo sé, es que es lo peor que después me dicen, no, sí, ya vi que no. Ya vi que no. Así como que me dicen, no, pues estás inmensa. Así. Así, sí, 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 sí. O de que pensé quedando así, de que, ay, no, yo pensé a mi ciudad. Ya sé, yo gracias. Es un cumplido para mí. Que me digas tu idiotita un poquito. Perdón. No sé por qué me incomodan las kermeses. Sí. Las kermeses. Son bien raras. Son como... De verdad, no sé cómo... El hecho de llegar y luego según todos arregladitos... Ay, sí. ¡Oh, Dios! Eso me incomoda. Estudios normales. Y de hecho, así en las kermeses o fuera de la escuela te los encuentras arreglados normales, como uno se viste. Me da incomodidad. Que me vean como me he visto normalmente. Sí. Y yo verlos, como se... O sea, me... Sí es raro, como que nunca ves a tus compañeros sin uniforme. Y luego, tipo, te encuentras con una persona... Una persona está hasta acá, hasta este extremo, y la otra... Tú estás como hasta acá, y tienen que caminar todo esto. Hasta encontrarte. Como si fuera película, así de que... Y desde ya distancia van, así de que... Así, ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey, ya casi llego! Sí. Sí. No, no sé. No sé, me causa mucha incomodidad. ¿O qué más? Incomodidad. Ya sé que me causa incomodidad. ¿Qué te causa incomodidad? Cuando yo pido comida a domicilio, y me dicen cuáles son las entrecalles. Yo no me sé mis entrecalles, hombre. ¡Uy, sí! Yo me sé mi calle nada más, o sea... O luego me dicen, ¿conoces esta calle que da para la esquina? Y luego está la esquina de avenida, no sé qué, y yo... ¿O yo? No, señora. Y yo estoy... Claro que sí. Y luego me dicen, ah, pues ahí nos vemos. Y yo... Sí. Y yo... Me pasa bastante. Y yo, ¿qué hago? Y luego intento decirle a mi mamá, ¿tú conoces? Y luego se me olvidan las avenidas que me dijo, ah, las calles se me olvidan, y se me olvida todo lo que me dijo yo. Sí. Mejor mandan mi ubicación. Ubicación en tiempo real, por favor. Sí. Es que... Sí. Creo que... Se supone que deberíamos, pero yo creo que es más de ver tu calle y ya, fin. Bueno, yo creo que ya fueron... Bastantes cosas. Bastantes cosas. Sí. Pues sí, hay muchas cosas que nos incomodan. Hay muchas cosas incómodas que... Cosas que les causan incomodidad que pueden ser como tontas. O vergüenas. Ajá. Coméntenos aquí abajito, los vamos a estar leyendo a todos. Así es. Y quiero también ver que no sea la única loca que le dan vergüenza, incomodidad, esas cosas que mencioné. Así que, por favor, díganme. Sí. Yo también te apoyo. Y claro. O sea, tampoco somos así de que ustedes digan, nos da vergüenza todo. No. Pero son cosas que como que sientes una punzadita de vergüenza. Nada más. Exacto. No que te mueres, pero sí. Fíjense que yo este año, bueno, ya hasta el anterior, se me ha quitado toda la vergüenza. A mí no. Pero sí son esas mismas cosas que uno ni siquiera las platica ni las habla. Porque chiquito, pero te llega esa sensación de incomodidad pequeña. Es como... Yo creo que de todas las que dijimos, la que más me incomoda es que me vean peinada. A mí... Peinada. Arreglada no tanto. Peinada. No sé. Con chongo o así con... Un molote. A mí que me vean arreglada. ¿Y qué era la otra? Una que me causó mucho... Bueno, ya sabré yo. Ya sabrán. Ya sabrán. Pues sí, ahora llega el momento de... ¡El chismecito! Ok, yo lo tengo. Toma esta café. Yo lo tengo bastante... Estoy preparada. Estoy preparada. Menciónamelo. Que es algo chido, ¿eh? Por favor. Algo para... Yo buscándolo así como... Es que no lo encuentro. Apúrate. Apúrate. No, pero si tú no te estás apurando. Ya. Ya. A ver. Dice. ¿Qué? Dice. Tengo un mejor amigo y una mejor amiga. Y se gustan ellos mutuamente. ¿Cierto? Ok, ok. Pero a mí me gustan los dos. O sea, a la amiga le gustan sus dos mejores amigos y los dos mejores amigos se gustan entre ellos. Y ella sabe todo. ¿Qué está pasando? Pues... No está bien. ¿Qué comentario? Sí, comentario. Yo no voy a decir nada. Solo voy a decir que ya sé tu nombre. Te conozco. Yo sé quién eres. Te puedo ver por la calle y yo... Te puedo exponer en cualquier... Ya sé. No te creas. Y si te veo con tus amigos, digo... Así lo hacemos. Hacemos como sirena de... Ah, no. Sirena no. Como ambulancia. ¿Qué cuesta? Me está picando. Este te tenía algo, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué onda? A ver, ahora vamos con la frase motivacional. Bonita. Ahora sí. Ya cálmate. Quedamos con lo bonito. Hay que tranquilizarnos y respirar porque este mensaje me acaba de llegar de parte de la comadreja. ¿Qué tiene? ¡Cállate! La parte motivacional. Ya, ya, ya. La comadreja le pido el mensaje a Natalia. Exactamente. Me llegó el poderoso mensaje del día. Porque sé que tú lo necesitas ahorita. ¡Para de reírte! A ver. Estoy sonriendo. Soy una persona feliz, oye. Y dice así. Confía en tu esfuerzo. Estás abriendo puertas que aún no ves. ¡Tarán! ¡Ay! Ella no se lo toma en serio. Te lo juro. Perdón. Ya, vente. No sé qué me pasó. Vente, 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 vente. Ya, ya. Yo, de verdad, dándoles un consejo muy bonito. Y tú, la comadreja. Y todavía le estás faltando el respeto a la comadreja. Perdón. Ok. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Me calme. Ya, ya, ya. Ya me calme. Ok. Pues muchas gracias por... Por acompañarnos. ¡Ey! ¡Fuéltalo! ¡Foto! Y tú ya despidiéndote. Perdón. Ok. Es momento de... ¡La foto! Hay cosas incómodas. A ver. Tenemos que pensar. Yo me voy a poner así. ¡Ay, Dios mío! ¡No me vean! ¡Qué oso! Yo sí que... ¡Qué oso! ¡Oso mío! Así que... ¡No! Así. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡No me vean, Lidia! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡De verdad! Sí, ya. Yo creo que me van varias fotos. Ya tiene que salir una. Suficiente, suficiente. Ahora sí. Es así todo. Esperamos que... Se han gustado mucho. Se hayan reído un poquito. Que coincidan con nosotros. Por favor, que no estemos locas. Ya, que final estemos locas. No, eh. O sea, eso no puede pasar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Por acompañarnos. Esperamos les haya gustado bastante. Y... Que se hayan divertido junto con nosotras. Y se hayan identificado. Nos vemos en un siguiente podcast. En mi canal. Sí. En su canal. Bye. Espérenlo. Bye, bye. Bye, como dejas. L Lancio. ¡Veérol. ¡Veérol. Fíjate. Va a dejar. Por ahora. Caasta lo har kann. Το disfrutar. Bye. La película.